Bueno, este año, como todos los años, se abre la convocatoria para todos los talleres cooperativos. Por el tema del distanciamiento social, la cooperativa por el momento no tiene a disposición el salón de la usina. O sea, que los salones que estarán habilitados serán el de los pioneros, Antonio Escara, y la biblioteca. Por esa razón, el Consejo tomó una decisión de que los talleres sean 10 por ahora. Después se irá viendo si se puede ir agregando más, porque en años anteriores tuvimos 17 talleres. Y en el 2020 tuvimos 15 talleres virtuales. O sea, que el Consejo de Administración lo que prevé es que los talleres sean presenciales. Por eso vamos a empezar con 10. No significa que van a ser 10, se va a ir viendo a transcurso del tiempo. ¿Qué temáticas se pueden presentar? Y mirá, las temáticas que se pueden presentar son deportivas, culturales, de salud, productivas. Esas son las 5 características de los talleres. Tienen que presentar el proyecto y nosotros lo evaluamos y nos comunicamos con ellos, con los talleristas. ¿Alguno de los talleres que actualmente se está dando van a volver a darse el año que viene o también tienen que presentar el proyecto? Los talleristas que están dando este año se tienen que presentar de nuevo a selección para prever si se renuevan o no. Eso lo decidirá la comisión directiva. ¿Cómo se han desarrollado los talleres este año? Vos bien decías recién que se hicieron de manera virtual. ¿Ha funcionado? ¿Ha tenido convocatoria? Sí, ha tenido convocatoria. Es como todo. La virtualidad en algunos costó un poquito en algunas situaciones. Algunos talleristas no rendían las características de sus talleres para dar la virtualidad. Y no lo hicieron, pero todos los talleristas que vieron la posibilidad de dar virtualidad se realizó. Y sí, hubo una convocatoria. Hubo bastante convocatoria. Por supuesto que no con la convocatoria que tenemos siendo presencial. Pero sí, estuvieron trabajando 16 talleres. La inscripción, repito la fecha, es desde el 21 de diciembre al 22 de enero. Tienen que ingresar a la página de la cooperativa www.cpe.com.ar Acceder en comunidad, sector talleres. Ahí hay una planilla que son los requisitos básicos para presentar un proyecto. La tienen que llenar y acompañar con el proyecto y enviar eso al correo electrónico de tallerescooperativos.com.ar Y el 12 de febrero se da a conocer la grilla de los nuevos talleristas del 2021.